Si eres fanático de la música y te gustaría llevarlo por todos lados, este sin duda es el mejor altavoz que deberías tomar en cuenta. Hoy hacemos la review del nuevo Trosmar Bang 2024. ¡Comenzamos! Hola que tal chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. Hoy les quería comentar un poco más de mi experiencia y todas las especificaciones que vamos a poder encontrar en este altavoz que he podido probar por más de dos semanas. En algunas fiestas aquí en casa lo he podido probar y la verdad que la calidad de sonido es bastante, bastante bueno. Primero quiero empezar con las opciones que vamos a poder encontrar dentro de este altavoz. Vas a poder apreciar el botón de encendido que lo vas a poder activar si lo tienes presionado por unos minutos y ya lo vas a poder encender el dispositivo. Luego también vamos a poder encontrarnos con esta opción para poder levantar lo que es el volumen. Para poder pausar y reproducirlo nuevamente también vamos a poder encontrar esa opción para poder disminuir lo que es el volumen y para poder mutear lo que es la música que se está reproduciendo. Luego también vas a poder encontrar esta opción muy interesante que dice TIC que te va a permitir conectar varios altavoces de este mismo modelo. Si tienes más altavoces del modelo Bang lo vas a poder vincular automáticamente para que se pueda reproducir la música simultáneamente. Según la información que nos muestran en su página web vamos a poder vincular más de 100 Trosmart del mismo modelo. Otra de las cosas que me pareció muy interesante de este altavoz es que vamos a poder encontrar este mango muy grande para poder llevarlo por todos lados de manera muy cómoda. Ahora aquí en la parte trasera del altavoz nos vamos a poder encontrar con algunas opciones muy interesantes. Vamos a poder encontrar primeramente con el botón de reset para poder establecer el dispositivo desde fábrica. También vamos a poder encontrarnos con una salida USB de 5 voltios para poder conectar nuestro celular si es que se ha bajado la batería. Quiere decir que este altavoz también funciona como un cargador portátil por emergencia. Luego también vamos a poder encontrarnos con una entrada tipo C para poder cargar lo que es nuestro altavoz. Luego también vas a poder encontrarnos con una entrada auxiliar y por último vamos a poder encontrarnos con una entrada micro SD para poder reproducir cualquier música que nosotros deseamos. Si deseas ver el nivelador de carga de tu altavoz para poder ver el estado de la batería lo vas a poder visualizar aquí en el primer apartado. En este caso como puedes ver solamente está activado 2 que tiene la mitad de batería pero si estuviera en 4 lo vas a poder observar en su totalidad. Ahora en cuanto al sonido vamos a poder encontrarnos con 2 drivers, un mini woofer y un tweeter uno por aquí en la parte izquierda y el otro por aquí en la parte derecha que la verdad suenan bastante bien cuando colocamos la música al máximo nivel. Ahora para poder reproducir cualquier música de nuestro celular hacia nuestro altavoz lo vamos a poder realizar de dos maneras. Uno mediante la conexión tradicional de Bluetooth que lo vas a poder realizar de esta manera simplemente habilitas tu Bluetooth y tendrías que conectarte al ThroSmartBank. Ok, luego básicamente reproduces cualquier música por ejemplo de Spotify, ahí está. Ok, de esta manera como pueden ver suena bastante fuerte el altavoz y la otra manera de poder conectarlo es básicamente mediante NFC. Vamos a ingresar aquí a NFC en este celular. Vamos a desactivar lo que es el Bluetooth, ingresamos a NFC y de esta manera simplemente arrastrando nuestro celular encima de nuestro altavoz lo vamos a poder conectar. Ahí está. Ok, una vez que ya esté conectado el ThroSmartBank vamos a ingresar por aquí a Spotify y ahí está. Ok, de esta manera como pueden ver chicos el sonido es bastante, bastante fuerte de este altavoz. Bueno chicos, también quería comentarles acerca de su aplicación que lo van a poder descargar totalmente gratis a través de la App Store o a través de la Play Store y si ingresan a la Play Store básicamente tendrían que instalar la aplicación de ThroSmart aquí básicamente tendrían que seleccionar el modelo de ThroSmart que decían vincular una vez que ya lo tengan vinculado básicamente desde esta segunda opción vamos a poder personalizar los ajustes que queremos escuchar. Por ejemplo, vamos a ingresar por aquí a Spotify vamos a reproducir por aquí esta música y desde aquí vamos a poder configurar o elegir cualquiera de estos ajustes preestablecidos, ¿vale? Por ejemplo, si queremos ese pulso de sonido para que se escuche de esta manera o aumentar un poquito los graves también lo vas a poder seleccionar esto de acuerdo a cada uno de los gustos y también vas a poder personalizarlo. Si decías que se escuche un poquito más bajo lo vas a poder seleccionar de esta manera si los medios quieres que se lea un poquito más de igual manera lo vas a poder personalizar de acuerdo a tu gusto directamente desde la aplicación Luego, en esta tercera opción vamos a poder encontrarnos con algunas opciones para poder conectarlo vía Bluetooth mediante cable auxiliar o mediante tarjeta o disco USB También vamos a poder encontrarnos la opción de transmisión para poder conectar varios de estos dispositivos al mismo tiempo simultáneamente desde esta opción también lo vamos a poder seleccionar Luego también vamos a poder modificar por aquí los colores de nuestro altavoz Si deseas, por ejemplo, colocarle color verde lo vas a poder seleccionar de esta manera Ya esto de acuerdo a los gustos de cada uno Y por último, en la parte inferior vamos a poder seleccionar si deseamos que los LED que vamos a poder apreciar se estén moviendo o haya algún tipo de variación lo vamos a poder seleccionar desde aquí Y si deseas ahorrar energía y no quieres utilizar por aquí estas luces también lo vas a poder apagar desde esta opción a través de la aplicación Bueno chicos, a continuación les voy a dejar con algunas músicas para que ustedes mismos puedan apreciar qué tal la calidad de sonido de este altavoz de la marca Trosmar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, ahora les quería comentar un poco más de mi experiencia utilizando este altavoz por más de dos semanas quería comentarles primeramente que al momento que puedan adquirir este producto lo puedan dejar cargando de 4 a 5 horas para que la carga esté completada correctamente luego ya lo van a poder utilizar de 8 hasta 15 horas según el tiempo de duración que he podido estipular con este altavoz ya que tiene una batería de más de 10.000 mAh lo van a poder disfrutar de ese largo tiempo y eso es una de las características que me gusta de este altavoz porque tiene muy buena duración si es que lo quieres llevar a fiestas si es que lo quieres sacar en reuniones o lo quieres llevar a la playa también lo vas a poder utilizar también quería comentar ve que es resistente al agua tiene certificado IPX6 pero obviamente no es sumergible pero si les cae algunas gotitas lo va a poder soportar este altavoz es sin duda uno de los mejores altavoces que he podido probar y si desean adquirirlo en el enlace que vamos a poder encontrar en la descripción de este video les estaré colocando el link de la página oficial también en Aliexpress si es que lo desean traer desde China este altavoz de la marca Trosmar y bueno chicos hasta aquí con este video tutorial ya saben que si tienen alguna duda alguna pregunta acerca de este altavoz no olviden escribirlo aquí en los comentarios para poder ayudarles a todos ustedes eso fue todo por hoy mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo chau chau visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas aplicaciones, juegos y mucho más no lo olvides www.descargandolo.net